Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de UNIRIO TV Noticias. Lunes, comienzo de una nueva semana, por supuesto, con todo el quehacer informativo de nuestro campus y también con lo recogido el día viernes, oportunidad en la que se celebró una nueva colación de grado y posgrado con muchos egresados de todas las unidades académicas de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Ya estaremos con algunos pormenores de esa ceremonia, que se llevó en horario matutino y en vespertino la colación número 294, por supuesto, como siempre, en el aula José Alfredo Duarte de nuestro campus. Vamos a comenzar, entonces, la información del día de la fecha con la Facultad de Agronomía y Veterinaria, una jornada sobre análisis y reflexión de suelos a cargo de la docente María José Ganum Gorris. Vamos a escuchar el siguiente testimonio. La jornada es sobre los análisis de suelos e interpretación, que son diagnósticos que se hacen regularmente en el ámbito agropecuario y, bueno, la importancia que tiene y la correcta interpretación de ellos. ¿En este tipo de análisis qué se tiene en cuenta, qué se evalúa? Bueno, acá vamos a ver todos los parámetros, no sé si todos, pero la mayoría de los parámetros que por ahí son importantes, que son pH, problemas de salinidad, sodicidad, nutrientes, el balance de estos nutrientes, pero sobre todo, cómo interpretar los resultados. ¿Cuál es la importancia de hacer o no estos análisis? ¿Cuáles son las implicancias? Bueno, no, ya en el tipo de agricultura que se hace ahora, son análisis de rutina, es como hacerse análisis de sangre, o sea, son análisis de rutina que se hacen ya directamente. Si uno quiere fertilizar, tiene que saber qué tiene y qué no tiene en el suelo. O sea, se necesitan siempre, son muy importantes para cualquier cultivo que se haga, no solo extensivo, sino también intensivo. ¿Hacia quién está dirigido este tipo de capacitación? Bueno, lo dirigimos hacia graduados, productores y también estudiantes, por supuesto. ¿Con el resultado de estos análisis, las decisiones que se toman, en qué sentidos van? No, bueno, cada uno después le da la orientación que quiere. Generalmente uno trata de hacer esto, sobre todo para conservar, para tratar de no contaminar, porque es muy importante no contaminar, aplicar la fertilización que corresponda. Y bueno, también económicos, porque uno tampoco va a andar aplicando de más, por lo económico y porque hay peligro de contaminación. Pero también el tema va por ahí para hacer recuperación de suelos, si tienen problemas de salinidad, de sodicidad, para muchas cosas, la verdad, Susan, para muchos. O sea, es muy importante hacer realmente esto. Si bien usted decía que son análisis básicos, pero en la actualidad se realizan concretamente con frecuencia. Sí, sí, se realizan en la mayoría de los establecimientos. De la Facultad de Agronomía Veterinaria nos trasladamos a la Facultad de Ciencias Humanas. Se llevó a cabo la Jornada de Desigualdad Social, Jornadas de Juventudes y Desigualdad Social, contextualizaciones en el siglo XXI. Es el título que le da marco general a las jornadas desarrolladas el día viernes. Vamos a hablar en primera instancia con uno de sus docentes responsables y coordinadores, el docente César Quiroga. Lo escuchamos. Siempre las expectativas son de que vivamos un espacio de encuentro, un espacio de intercambio, donde podamos seguir aprendiendo, donde podamos compartir algunas de las producciones que venimos realizando. Recordamos que en la realización de estas convocatorias convergen algunos proyectos de investigación vigentes en la Facultad de Ciencias Humanas. Y bueno, desde estos proyectos de investigación nos interesó conformar este espacio para socializar aspectos de nuestras investigaciones, para reencontrarnos con otros investigadores y salir un poquito del mundo académico también y reflexionar, por ejemplo, con funcionarios, con referentes de militantes estudiantiles acerca de esta problemática que es compleja, es siempre vigente. Las juventudes y sus encuentros y desencuentros en esta sociedad tan desigual, las distintas manifestaciones del ir siendo joven en este contexto histórico. Así que, bueno, siempre las expectativas son de poder vivir un buen momento de aprendizaje. También con soporte de algunas proyecciones audiovisuales que van a compartir también en estas dos jornadas. Sí, sí, es cierto. Vamos a tener al menos dos proyecciones que son egresados y docentes de comunicación que han participado en distintas instancias involucrando, digamos, con manifestaciones sociales y culturales y también políticas de jóvenes en Río Cuarto. Entonces, la juventud de Río Cuarto se expresa en esos videos de carácter más bien documental. Bueno, van a ser proyectados y abrimos a partir de la proyección un espacio de debate, de discusión, de comentarios. La desigualdad social de todas las juventudes, no solamente de nuestro país, de nuestro contexto regional, sino también en el marco de América Latina, era uno de los ejes transversales que justamente envolvieron a todo el desarrollo de las jornadas. Vamos a hablar ahora con otra docente, Liliana Mayer, quien se desempeña como profesional en la Universidad Nacional de Misiones y también en el Instituto CONICET. Primero, la jornada en sí misma tiene como eje transversal todas las desigualdades que atraviesan los jóvenes y las jóvenes en América Latina en general y en Argentina en particular y cada realidad, digamos, también local. Y el primer panel tiene que ver un poco con eso, con un pantallazo general sobre cuál es el estado de situación de los jóvenes y las jóvenes hoy. Por eso tenemos un colega de Ecuador, Daniel Llanos, que es también doctor en Sociología y que nos va a hablar, o sea, también para ayudarnos a pensar que el problema que transitamos o que transitan las nuevas generaciones no es un problema ni cordobés ni argentino en todo caso, sino que tiene manifestaciones específicas de un problema que se está replicando a nivel mundial en general y a nivel latinoamericano en particular, que es el continente más desigual que tenemos, no así el más pobre. ¿Y estas desigualdades en qué término son? Tenés desigualdades estructurales, que las vimos siempre, que tienen mucho que ver siempre con la herencia. Cuando hablamos de los jóvenes, y obviamente las jóvenes también, tiene mucho que ver con la herencia de posiciones, es decir, con qué vas heredando vos, tanto de manera favorable como de manera desfavorable. La realidad es que hasta que la política pública no ayude a cambiar la situación, sobre todo para los sectores desfavorables, en alguna medida estás condenado a reproducir esas situaciones. Y en alguna medida también, cuando vos estás en condiciones muy favorables, es mucho más fácil reproducir esas situaciones sin que tengan que ver con el mérito propio. Esas desigualdades se ven en educación, en empleo, en cuestiones que tal vez son los indicadores más estructurales, que estamos acostumbrados a medir o a escuchar también, que históricamente se vienen tomando y hay seguimiento. Pero después también van apareciendo nuevas desigualdades, por ejemplo, el acceso a la vivienda, que tampoco es algo enteramente nuevo. Y también esas desigualdades, nosotros hablamos de lo que llamamos interseccionalidad, o sea, una cosa es ser joven, urbano o urbana, de sectores medios, y otra cosa es cuando vos, por ejemplo, también a eso le tenés que sumar algún factor étnico, migratorio, que sabemos que eso influye después también en la presentación, digamos. Otra cuestión hoy es tener celular o no, diga, hoy en tu currículum vos ponés el número de tu celular, no existe más la línea fija. Entonces hay determinados accesos a los medios no tradicionales de comunicación, o a la tecnología, que tal vez hace 20 años no operaban de la misma manera como operan ahora, que hoy son cruciales también para pensar las desigualdades. La desigualdad social en las juventudes de América Latina, como bien dijimos, es el tópico central de estas jornadas desarrolladas en nuestro campus universitario. Completamos este primer segmento informativo de Unirío TV Noticias con el testimonio de Mariana Lerchundi, docente de la Facultad de Ciencias Humanas. La primera mesa inaugural va a ser virtual, se conecta el doctor Daniel Llanos, que es uno de los miembros coordinador del GTD Claxo de Infancias y Juventudes, y nos va a contar un poco acerca de las juventudes en relación con las desigualdades en Latinoamérica. Después tenemos una mesa de ponencias y finalmente el día de hoy lo cierra el documental, el audiovisual El Incha. Así que esas serían las actividades de hoy. Son dos jornadas intensas, con mucho debate, mucha participación, como decía el doctor, el profesor César Quiroga, con la posibilidad de conocer detalles de investigaciones que se están desarrollando. Sí, exacto. Tiene un alcance de 25 ponencias, y bueno, se le suman estos dos audiovisuales, una mesa con funcionarios y diferentes representantes estudiantiles de agrupaciones, y un taller donde desde el área de extensión de la Facultad de Ciencias Humanas van a estar contando cómo debe presentarse para las próximas convocatorias esta línea de investigación. Así que, sumamente interesante. Nos permite como articular diferentes actividades que venimos realizando. Y la oportunidad de que sea la primera edición de esta jornada, pensando en que pueda establecerse un futuro también. Sí, exacto. La idea es que estas sean las primeras, pero somos muchos los que en esta universidad investigamos temáticas vinculadas a las juventudes, así que reunirnos cada tanto, veremos cuándo finalicen estas, cada cuándo, para poder actualizar e intercambiar nuestras investigaciones. Porque nosotros pensamos, esta jornada de alcance local, si bien vienen colegas de otras universidades cercanas, pero principalmente para poder encontrarnos nosotros que investigamos temáticas similares, así que para poder intercambiar teórico, pero también experiencialmente acerca de la investigación sobre juventudes. Profesora, ¿por qué es importante abordar esta temática de los jóvenes, dar lugar al debate, también conocer las voces de los chicos que tienen distintas problemáticas actuales? Sí, claro. Bueno, como desde la literatura internacional, de los organismos internacionales se propone, porque los jóvenes representan hoy un bono demográfico, o sea, son la mayor cantidad de población en términos sociológicos, y las mujeres particularmente son el bono demográfico actual. Entonces, ya desde una perspectiva solamente etaria, los jóvenes son el sector poblacional en este momento más importante. Como así también por la incidencia que tienen en la participación de la vida en sociedad, como población económicamente activa, por la participación en la vida pública, y las políticas públicas, que esas serían como las diferentes líneas hacia adentro de las jornadas que nosotros estuvimos pensando para, bueno, justamente recuperar cuál es la importancia de la juventud de hoy. Cerramos así el primer capítulo informativo de Unirío TV Noticias. Proponemos una breve pausa institucional. Ya retornamos con más información. Unirío TV Noticias Unirío TV Noticias Unirío TV Noticias Gracias por ver el video. 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 No es obligatorio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.